Hoy es aniversario de tu desaparición física Que lo supere me dice la gente Que ya ha pasado años de tu muerte Para mi parece que fue ayer Que cerraste los ojos para siempre Pero que sabrá la gente Tal vez Dios precisaba un ángel Por eso hoy estás ausente Es lo que me decía la gente Cuántas personas siendo maldad Y esa hierba mala nunca muere Pero que sabrá la gente Ni más sentido pésame Cuánto lo siento Usted, usted pasaba lo que siento Tendría que estar en mi lugar Y ahí verá el dolor que yo siento Pero que sabrá la gente Cierro los ojos y me parece verlo Aún escucho su sonrisa Toda una vida por delante le quedaba Por las noches aparece mi sueño Y ahí aprovecho para decirle Cuánto lo quiero Y eso lo cuento Tendrías que ver un psicólogo ¿Qué sabrá la gente? Me inunda los recuerdos Como cristales rotos quedan mis ojos Solo yo puedo verte Tal vez te faltó decirme algo O quieras el último abrazo Sé que tu alma con la mía estará eternamente Y de la tierra al cielo mucha distancia habrá Pero hay días que te siento tan cerca Hasta tu respirar Eso ni un curandero me lo podrá explicar Pero que sabrá la gente Por las noches siento ese vacío La cama fría y mi cuerpo te llama a gritos Ese calor humano imposible de reemplazar Tal vez hoy seas una estrella La estrella que brilla más Pero que sabrá la gente Si nunca le tocó llorar Un hijo en un cajón ¡Gracias!